Apreciados egresados y egresados de la Facultad de Ingeniería, el pasado 9 de enero falleció Henry Arango, nuestro primer decano. Hoy, en nombre de la universidad, quiero hacer un reconocimiento a su mejor. Henry se vinculó a la Universidad de ICCI para crear el Programa de Ingeniería de Sistemas, que matriculó su primera corte en 1984. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar con Henry lo recordamos como una persona íntegra, muy profesional, muy comprometida con la institución y con los estudiantes, pero sobre todo como un gran visionario. De la mano de Henry, la Facultad de Ingeniería nació, creció y se consolidó. Al momento de su retiro en el año 2006, la universidad y la facultad tenían un conjunto de programas de pregrado y de posgrado con amplio reconocimiento regional y nacional. Como visionario, Henry se anticipó a las necesidades de formación en los campos del diseño, las redes y la informática. Es así como Henry lideró la creación de los programas de diseño industrial, diseño de medios interactivos, ingeniería telemáticos, ingeniería telemática, entre otros. En el área de posgrado, impulsó la creación de programas tan innovadores como la especialización en negocios por internet, cuando apenas iniciaba la internet en Colombia y en el mundo. Henry Orango participó y lideró el proceso de acreditación del Programa de Ingeniería de Sistemas, siendo este uno de los dos primeros programas acreditados en la universidad. Igualmente, impulsó los procesos de acreditación de los demás programas de la facultad cuando esos programas cumplieron las condiciones para obtener su acreditación. Fueron muchos los logros y los aportes de Henry a la universidad y a la facultad. Siempre lo recordaremos.